A los propios y visitantes, muchas gracias por la invitación Que confiaran en nuestra música, eran muy contentos, muy felices de estar compartiendo con cada uno de ustedes A los buenos amigos ahí transmitiendo a través de teléfonos celulares ahí también El saludo a Montenal, para los que ya están echando las chelitas también, saludcita, saludcita Ahí para todas las fans imparables también, ahí Y es como suena mi marimba Saludcita compañero Gumbane A rato Saludcita ahí, eso La segunda y la 18 Eso, saludos ahí Y ahora vamos a ver también a Sandy B. Pérez Patricionador oficial de este concierto Como también de Producciones y Radio La Grande de Sorolau Y ahora vamos a ver también a Sandy ¡Sandy B. Pérez! 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 Salud Salud Saludos amigos Saludos amigos Saludos amigos ¡Gracias! 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 Treinta de septiembre odió mi tristeza Cuando Pedro y Coyogó ya falleció Y juzgué mal a ella por los pies Cuidado compadre Y su familia nos recuerda con dolor En el barrio Santarám o Montenacón ¿Dónde nació mi amigo comercial? En el barrio Santarám o Montenacón En el barrio Santarám o Montenacón Sus padres y sus hermanos piden adiós Que paz descanse allá en el cielo Él fue presidente del año 2010 De la sociedad 23 de julio La riquitosa cantará y recordará El corrido de Pedro y Coyogó En el barrio Santarám o Montenacón Señoras y camaritas maestros Para que estés echando ahí una papita y un pollito Buen provecho Eso Muchas gracias Mujer compresiva Esto es mi amigo Marcelo Sondio Joy Pérez Eso es para alguien muy pero muy especial ¿Quién será? Saludos amigo del Delfino Saludos cocaio Eso Vamos a ir para los que son puertuales a la cena Para mi amigo Chelo Para mi amigo Chelo Y sus socios Saludos a ir para mi amigo Sebastián Ahí viene el capitán Saludos muy especiales ahí Saludos a ir para el intendente Fernando Luis Coy Saludos a ir para el intendente Para José Martín Y San Antonio Colopó ¡Eso! Saludos a ir a la familia de Chacón Torres Saludos a ir a ir a la�za de Gomares Saludos a ir a la margencia de Júzco Saludos a la chenque mellase Saludos a ir a la pandora Saludos a ir a la montaña Saludos a ir a la pared ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Pero, pero esto de participación Yo sé que a Enrique Martín le gustamos nuestra fiesta Gracias Dios al pueblo Gracias Rico, gracias Chico, gracias Chico Gracias Chico Saludos para la familia Saludos para Para Omar Cabal, para Julio Torres Saludos para Y nos invitan a María Pablina y los amigos de la 18 Y nos invitan a María Pablina y los amigos de la 18 Y nos invitan a María Pablina y los amigos de la 18 Y nos invitan a María Pablina y los amigos de la 18 Y nos invitan a María Pablina y los amigos de la 18 Y nos invitan a María Pablina y los amigos de la 18 Y nos invitan a María Pablina y los amigos de la 18 Y nos invitan a María Pablina y los amigos de la 18 Y nos invitan a María Pablina y los amigos de la 18 Y nos invitan a María Pablina y los amigos de la 18 Y nos invitan a María Pablina y los amigos de la 18 Y nos invitan a María Pablina y los amigos de la 18